Mi nombre es Terna, wow, pero bien sencillito, para que con elegancia y cuente. Luces, cámara, acción. ¿Cuál es tu nombre? ¡La perra! ¡Aplausos para la perra, wow! Y ahora está la donna reina de los delfines, conocida popularmente como Arias la Barbuda. ¿Cómo te llamas? Carlos Amparo. ¡Aplausos para Carlos Amparo! Bueno, empezamos con Perla, la chica de los tiburones. ¡Aplausos para Perla! ¡Aplausos para Perla! ¡Que viene respirando de esta manera! ¡Aplausos para Perla, que dice así! ¡Bueno! ¡Esa es Perla! ¡Vale, vacíame ahí! ¡Vaní a Perla! ¡Esa es Perla! ¡Qué hay esa! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ja, ven, ven! ¡Con el travis exterior! ¡Ey! 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 ¡Aplausos para Perla! ¡Y con usted, la reina de los delfines, La Barbuda! ¡Aplausos del cine para el surreino! ¡Aplausos para Carlos Aparo! Bueno, hemos llegado al final nuevamente. Un aplauso para estos dos caballeros. Un fuerte aplauso. Ok, vamos a elegir a un ganador. Un ganador. Por ningún motivo debe haber empate. Por eso es importante que hagan su mejor esfuerzo. Aquí contamos con la presencia del jurado de la oficina de Tremuis y Chanchullos. ¿Quién es y quién gana y quién viene? DJ Deber, por favor. Eber, acércate. ¡Aplausos para el pirata de los tiburones! ¡Aplausos para el cine! ¡Aplausos para el cine! El jurado de la oficina de Tremuis y Chanchullos dice El ganador es nada más y nada menos que empate Empate señoras y señores Y como el jurado dijo empate Una vez más el premio quedó en casa Gracias a todos, nos vemos la próxima semana Buen día, aplausos para ellos por favor Y aplausos para ellos Muchas gracias a todos los premios Haciendo tanto día posible De parte de Mangovites TNN